Viene una serie de las más exitosas mexicanas de comedia, Nosotros los guapos, donde hago al Vítor con Albertano, Madrazo, y los chavitos, no sé que tenía esa serie que los niños la vieron mucho. Poncho Aurelio, mira. Ahí estaba Poncho Aurelio. Ahí estaba Poncho Aurelio. Nosotros los guapos. Si ves, no sé cuántos, un capítulo lo pones en YouTube y tiene millones de vistas. O sea, güey. Y los chavitos se engancharon muchísimo. Nada más es aspiracional. Son dos güeyes de barrio que son perdedores, pero que quieren siempre, o sea, la temática es cada capítulo se meten a trabajar de algo nuevo y siempre los acaban corriendo. Y el siguiente, ahora son meseros, ahora son albañiles, ahora son mariachis, ahora son payasos. O sea, en esta búsqueda, cuánta gente no se identifica de repente, de barrio echados para adelante, es aspiracional y todo, pero los cuates muy divertidos, uno más garañón, galán, el otro más emotivo. Y pues madrazo, güey. La serie, hicimos cinco temporadas, cabrón. Cerramos muy chingón y obviamente la empresa me dijo, sigamos, cabrón. Y también tomé la decisión de decir, no, ya. Ya, o sea, los otros guapos, chingón. Carmen Salinas, o sea, Ariel Miramontes Albertano, que es un, para mí, gran actor, comediante, súper versátil. Este, una producción de Memo del Bosque, los grandes escritores. Güey, y me decían, güey, y yo con la presión de toda la producción, y yo así como de puta madre, es que no, o sea, no quiero que recaiga en mí de que se acabe este proyecto, porque mucha gente trabaja aquí. Pero, güey, yo tengo que pensar también, o sea, en mi ser, en mi estar. Y ahora, como te repito, o sea, ya no quiero, o sea, ya no voy a, hablando de ese rato de la energía, o sea, ¿a qué le voy a prestar mi tiempo y mi energía? Pues algo que realmente me dé ese rush y ese aprendizaje. Aquí me lo dio, pero yo también sentía que ya íbamos a lo mejor a caer en lo mismo, si seguíamos, si seguíamos por exprimirle al limón y sacarle jugo. Sí, pero ¿y yo? O sea, que mi ser, cabrón. Eso que dices tiene mucho que ver con lo que comentamos hace rato de cómo la definición del éxito va cambiando y se empieza a volver un híbrido entre no solamente números o dinero o popularidad. Sí, porque aquí la oferta era muy buena, güey. Exactamente. Pero no es eso. Y es difícil para otras personas quizá empatizar contigo, porque ellos a lo mejor están en otro momento del camino en donde para ellos la métrica sí sigue siendo, oye, güey, pues se está generando, vamos a... Pero para ti no, güey. Y tanto que tú no puedes presuponer la definición del éxito al de enfrente ni viceversa. Entonces, para ti no hace sentido. Es muy subjetivo. Sí. Y depende en qué momento en tu vida estés, la neta. Totalmente. Sí, mucha gente diría, güey, si yo fuera tú no mames, cabrón. O sea, me hubiera... Pues no, güey. Tomé la decisión de ya cerrar. Luego, es como, por ejemplo, mi relación con la empresa, con Televisa, que para mí, o sea, güey, más de 20 años trabajando ahí y sigo trabajando con ellos. De hecho, ahorita, hoy por hoy, estoy haciendo un late night show, que es el primer late night show que se hace de manera binacional. O sea, en Estados Unidos y en México. Para el público hispano en Estados Unidos y en México. Entonces, parte de este crecimiento... ¿Cómo se llama el late night? De noche, pero sin sueño. Sí, sí. Te vi uno con Santa Fe Clan. Ah, ¿lo viste? Sí, que estaban jugando el de... Este... Sí, güey. Entonces, a lo mejor, si yo no hubiera cerrado el ciclo de a lo mejor nosotros los guapos, por ejemplo, no hubiera llegado este late night show, ¿sabes? O sea, todo se va acomodando. Pero tú tienes que hacer que se acomoda. Lo que dices, a lo mejor hay mucha gente que nos está escuchando. Dice, güey, no mames. Ahorita yo estoy en otra... Bueno, yo también estuve así. O sea, yo lo que sí te podría decir que a mí me ha funcionado desde que era payaso es lo que estoy haciendo. O sea, el presente, hablando del aquí y el ahora, es lo que hay, ¿no? Es lo que tienes. Lo puedes cambiar, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, estás trabajando en algo. Ahorita, haz de cuenta, eres... O sea, estás en un restaurante mesero o estás de chofer, güey, o estás trabajando en lo que sea o estás mandando el café sirviéndolo en la oficina o estás de secretaria. A lo mejor no es lo que te está haciendo muy feliz, pero sí es lo único que tienes ahorita. Y ahorita no te puedes mover, hazlo al 100. Y hazlo feliz. Y hazlo con lo mejor de ti. No lo hagas de malas, güey. Porque si ya lo estás haciendo de malas, salte, güey, quítate. O sea, si no te gusta, quítate. Pero si estás ahí y no te puedes quitar por ahora, pues disfrútalo, cámbico. ¿Cuánta gente vemos amargada en un trabajo, güey? Que dices, no mames, váyase, renuncie, pero no esté así. O sea, qué feo. No por mí, yo qué. Ahora sí que no es mi pedo. Es su perro y usted lo baña. Por usted. O sea, se la está pasando. Se ve que se la está pasando muy mal, güey. Entonces, yo lo que le digo a la gente, o si a mí lo que me ha funcionado es, cuando era payaso, pues al 100, mi payasito y mejor, el mejor maquillaje. Y si estaba haciendo shows en casas, el mejor show. O sea, porque si no, no va a llegar lo mejor. O sea, no va a llegar ese paso siguiente que tú estás esperando si no estás haciendo al 100 lo que tienes en este momento. ¿Viste alguna de las series, la de Prison Break? Sí, claro. Bueno, es esta serie. Me gusta mucho porque creo que se asemeja un poco a la carrera creativa en el sentido de que muchas veces empiezas en una prisión, tanto de tu trabajo o incluso de tus circunstancias. Y en esta serie, pues es este güey que entra a la cárcel para rescatar a su hermano y el bate se tatúa todos los planes de la cárcel en su cuerpo. Y la vida creativa muchas veces es más o menos así. O sea, evidentemente, hay prisiones en tu vida que tienes, que pueden ser tu trabajo, tu familia, en el mejor de los sentidos, hablando en el punto de vista económico. Y tienes que hacer ciertas cosas que tú no quieres hacer para mantener o para darte de comer o para tener un techo donde vivir. Sin embargo, en el tiempo libre que tengas puedes estar lentamente planeando su escape, cultivando esa pasión, dedicándole un poquito de tiempo y cuando veas la oportunidad de salir, arráncate, escápate. Si no puedes, pues bueno, vas a regresar a la misma prisión donde estabas. Pero intenta cultivar en ese tiempo libre tu pasión y cuando veas una oportunidad de poder darle, dale. Y si no, vas a regresar a donde estabas. Y eventualmente te va a funcionar o no. Te puedes vivir la vida intentando, que también es algo válido. Pero creo yo que es encontrar el balance entre lo que tienes que hacer y cultivar esas pasiones en tu tiempo libre, ver en dónde se te va el tiempo, en dónde se te va el dinero y empezar a orientarlo justamente a estas cosas que te gustaría hacer en un futuro. Y eso no solamente te motiva en tu trabajo, que a lo mejor no te gusta tanto porque sabes que tienes esta otra oportunidad de éxito que te da esperanza. A fin de cuentas, la esperanza es un elemento clave para el ser humano y hace, creo yo, tu vida un juego en donde tú estás intentándolo y se vuelve más entretenido, ¿no? Totalmente. Que es lo que buscas de un trabajo que se vuelve interesante para ti. Sí, güey. Porque si no, se vuelve cíclico y si no te... Pues pierde el sentido. También la ironía de muchas veces de esta carrera creativa y lo decías ahorita cuando dejaste estos programas, pues es que a veces te sales de los trabajos convencionales para dedicarte a lo que te gusta pero irónicamente te acabas encerrando en otra jaula tú mismo. Entonces tienes que estar rompiendo esas jaulas y encerrarte en nuevas y luego las rompes y luego te encerras en nuevas pero de eso se trata la vida. Total. Gracias. Gracias.